Cuando estaba solo y triste, vi tu toco frente a mí Fue tan grande la emoción, que casi me destaché Al ver aquellos lindos ojos, mi corazón volvió a latir Pues al saber que tú me quieres, vuelvo otra vez a suspirar Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no No sé qué trombo sucedió, y solo sé que se escuchó Ya no estoy ahora tan solo, mi corazón va de otra vez Pues al saber que tú me quieres, vuelvo otra vez a suspirar Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no No supe cómo sucedió, y solo sé que se escuchó Ya no estoy ahora tan solo, mi corazón va de otra vez Pues al saber que tú me quieres, vuelvo otra vez a suspirar Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no No supe cómo sucedió, y solo sé que se escuchó Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no Ya no estoy ahora tan solo, mi corazón vuelve a latir Más tarde cuando te invité, a caminar entre un sí y un no Pues al saber que tú me quieres, vuelvo otra vez a suspirar M 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